Música 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 Por el olor. Para los que entran. Ah, para los que entran. En la final es una puritana con papas fritas y huevos arriba. Y cierra. No. No soy muy cabalera, la verdad. Pero nada, girar un boquillito. No sé si son cabalera mejor. ¿Por qué? Porque el odio. Una buena previa. Porque a veces pinta quedarse en la previa. Antes de duerme me tomé un aguardiente por 20 años. Y al otro día me hizo mal. Me hizo muy mal. Y tomamos un tequila un día antes. Así que mejor el tequila. Escena romántica. Sí. Tiene su agua. A las dos que ven la misma máquina. ¿Qué tal? Terminamos marchando. Un saludo de guapo. Hola a todos. Un saludo enorme. 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 Un saludo enorme.